Música Uno de los aspectos especiales que le pusimos especial énfasis era el de la conectividad digital. Nosotros, luego de la pandemia, nos dimos cuenta y vimos cómo estudiantes no podían acceder a sus clases debido a los problemas de conectividad existentes en diversas partes del país, o cómo era absolutamente necesario el impulso a la telesalud, a la telemedicina, y que debido a los problemas de conectividad, los centros de salud más alejados del país no podían lograr comunicarse y tener el apoyo de especialistas y de médicos ubicados seguramente en la capital de la República o ubicados en los más importantes hospitales del país. Es por eso que revisamos la cartera de proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y vimos que este tenía 18 proyectos regionales de fibra óptica que estaban siendo desarrollados. Sin embargo, por diversos inconvenientes, estos habían tenido problemas en su desarrollo y solo tres estaban funcionando. Nuestro equipo de trabajo, a cargo del Viceministro de Comunicaciones, a cargo de Pronatel, inmediatamente empezó a destrabar los inconvenientes que había y de esta manera logramos que de tres proyectos funcionando pasemos a seis y estemos hoy para que entre julio y agosto culminemos siete más y luego de ello tener 18 proyectos hacia el próximo año, 18 proyectos regionales de fibra óptica funcionando. Sin embargo, al lado de ello también nos dimos cuenta que era necesario avanzar en lo que llaman los especialistas como la última milla, en conectar al ciudadano con el Internet. ¿Por qué? Porque esto se hace solo a través de los operadores. Por eso diseñamos nuestro programa Todos Conectados. Todos Conectados es un programa que permite y tiene como meta instalar Internet libre, abierto y de calidad en 6.500 plazas públicas del país. Internet gratuito, en zonas alejadas, en zonas rurales. Y en ese sentido hemos avanzado. Hoy tenemos más de 400 plazas conectadas, ya hoy día, en zonas rurales de nuestro país. Y estamos avanzando a tener cerca a mil plazas hacia julio, agosto del presente año y lograr avanzar hacia las más de 2.000, hacia fines de año y 6.500 hacia el siguiente año. Al lado de ello, nos dimos cuenta también que la Amazonía de nuestro país, que no tenía proyectos en curso y en camino, la selva en nuestro país no tenía Internet, había zonas que no tenían conectividad. Y es por eso que impulsamos nuestro proyecto Conecta Selva, que permite conectar más de mil localidades de la selva en nuestro país, colocando antenas satelitales. Hemos avanzado, hoy ya tenemos más de 60 antenas satelitales colocadas en la Amazonía de nuestro país, y caminamos a tener 1.316 antenas en la Amazonía de nuestro país, en las próximas, hasta fines del presente año. Adicionalmente a ello, consideramos necesario también promover la inversión privada. Y es por eso que hemos diseñado un mecanismo por el cual los operadores, que tradicionalmente invierten solo en las zonas urbanas, también inviertan en las zonas alejadas, en las zonas no conectadas. Hemos planteado una norma por medio del cual los operadores pagan canon, ampliando cobertura, renuevan sus títulos habilitantes, ampliando cobertura, y logran asignación de bandas, ampliando cobertura. Hemos avanzado en ese sentido. Nuestra meta es que los privados inviertan 1.500 millones de soles en ampliación de cobertura que va a permitir que 2.500 localidades alejadas, rurales, no conectadas en nuestro país, tengan conectividad. Esto ya está funcionando. El día, a principio de semana, nuestro viceministro de Comunicaciones ha estado en Piura, en la localidad de Huancabamba, colocando la primera antena de un operador que está pagando cano, ampliando la cobertura. Entonces, esto está caminando, está funcionando, y creemos que es una acción sumamente importante. De igual manera, no solo se trataba de cerrar la brecha de infraestructura, sino también de buscar, provocar que los operadores inviertan en mayor velocidad, en buscar que lo mejor de la tecnología que se expresa hoy en el 5G pueda introducirse en nuestro país. Toda la normatividad, todas las acciones necesarias que tenía que desarrollar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se han hecho, y hoy el 5G en nuestro país funciona. Tenemos ya 10.000 usuarios del 5G y estamos realizando acciones y los operadores van a invertir recursos aproximadamente en 5.000 millones de soles para lograr que en los próximos años en nuestro país exista el 5G y que todos podamos contar con un Internet de calidad y de alta velocidad. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es un sector que tradicionalmente viene desarrollando proyectos viales. Sin embargo, era importante destrabar y avanzar en la ejecución de proyectos. Es por eso que hoy venimos invirtiendo aproximadamente 5.652 millones de soles para cerca de 1.000 kilómetros en vías nacionales de nuestro país. Nuestra cartera de proyectos, debido a diferentes inconvenientes a través de Provías Nacionales, estaba en 11 proyectos. Hoy tenemos 19 proyectos en ejecución y los dos proyectos adicionales de gobierno a gobierno implica que tendríamos 21 proyectos, es decir, casi el doble de proyectos en vías nacionales que venía ejecutando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Yo quiero resaltar ahí que la ejecución de vías sumamente importantes como la carretera Santa María-Santa Teresa-Hidroeléctrica de Machu Picchu, que conduce a los ciudadanos y a los turistas nacionales y extranjeros de Cusco hacia nuestro santuario histórico de Machu Picchu. O proyectos como Santiago de Chuco-Moyepata en La Libertad, proyecto ansiado y sumamente importante también para los pobladores de esta zona. Dos proyectos importantes desarrollados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son indudablemente el de la nueva carretera central. Nosotros teníamos una deuda histórica con el centro de nuestro país, teníamos una deuda histórica con la sierra de nuestro país. Tenemos una carretera central que tenía, que tiene diferentes inconvenientes que no podía ampliarse. Existía un perfil, ese perfil ha sido activado, se ha concursado a través del mecanismo de gobierno y hoy tenemos contratado un PMO con el gobierno de Francia, con empresas francesas, que nos va a permitir tener en los próximos años una nueva carretera central. Una inversión muy importante, más de 11.500 millones de soles, carretera que va a tener más de 22 kilómetros en túneles, 90 puentes, viaductos, etc. Una infraestructura moderna, la autopista más moderna existente en nuestro país va a unir el centro con la costa del país. Adicionalmente a ello, hemos implementado programas para que corredores logísticos departamentales sean pavimentados. Hay perfiles y en pleno proceso de ejecución, más de 3.200 kilómetros en proyectos regionales como parte de nuestro programa ProRegión, que interviene en corredores logísticos departamentales y que permiten, por ejemplo, como en Tumbes. En Tumbes hoy estamos interviniendo en 3 corredores logísticos, que representan que el 100%, el 100% de las vías regionales de Tumbes estén pavimentadas hacia el próximo año. No puede haber conectividad si no avanzamos en aeropuertos, si no tenemos una conectividad aeroportuaria grande, estratégica. Y es por eso que hay dos proyectos centrales que consideramos importantes en donde deberíamos intervenir y poner especial énfasis. Uno, nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez, teníamos ahí una concesión que viene desde el 2001 y que ha tenido diversas dificultades. Sin embargo, se entregaron los terrenos hace algunos años, en el 2018, y a partir de ello ha empezado una importante inversión. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, la semana pasada estuvimos con el presidente de la República, iniciando el asfaltado de la segunda pista de nuestro aeropuerto. Tenemos la torre de control que tiene un avance superior al 50%. Todo ello va a permitir que a fines del próximo año, a fines del 2022, tengamos un nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y a fines del 2024, un nuevo terminal aeroportuario. Esto va a permitir que tengamos el aeropuerto más moderno de América Latina y hacia eso caminamos con nuestro aeropuerto Jorge Chávez. 900 hectáreas, es todo el terreno que tiene el aeropuerto Jorge Chávez. Es una área del tamaño de Miraflores. Indudablemente vamos a tener una ciudad aeroportuaria que no va a colocar en las mejores ubicaciones de servicios aeroportuarios del mundo. Otra inversión importante que ha venido desarrollando, impulsando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es vinculado a lo que es el aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Ahí estará una deuda también del país con la población de Cusco. El aeropuerto, a través también de un PMO, a través de un contrato de gobierno-gobierno, viene hoy desarrollándose de manera importante con el gobierno de Corea, con empresas coreanas. Ha permitido que hoy el movimiento de tierras esté en pleno desarrollo y que en este mes se hayan contratado los servicios de supervisión y esté a punto de contratarse los servicios de la obra principal. La nueva torre, el nuevo terminal aeroportuario y la pista correspondiente de lo que será el Aeropuerto Internacional de Chinchero. No puede haber conectividad si no avanzamos en lo que es la conectividad portuaria. La conectividad portuaria es sumamente importante. Nosotros ahí, desde el Ministerio, consideramos que aquí tenemos un modelo portuario que ha funcionado de manera eficiente, que nos ha permitido que el crecimiento portuario se vaya desarrollando. Tenemos los dos terminales portuarios del Callao, el terminal portuario de Salaberri, que ha sido concesionado y que está creciendo, el terminal de Paita, el terminal de Pisco y el terminal de Matarani. Y además una inversión tan importante como es la del terminal portuario de Chancay. Inversión absolutamente privada. Recursos privados que nos están convirtiendo en un hack portuario en el mundo. Y que van a permitir que hacia el 2024 y 2025 la capacidad portuaria del Perú se duplique. Y va a permitir, por lo tanto, que la carga, que nuestros productos agroindustriales, minerales y en general los productos manufacturados puedan salir rápidamente. El comercio portuario es fundamental en el desarrollo de cualquier país. Y hoy se está desarrollando de manera importante y se han dado pasos fundamentales en esa línea y en ese sentido. El impulso a los ferrocarriles era un tema que en nuestro país estaba casi abandonado. A principios de la construcción de la República nosotros tuvimos el impulso al ferrocarril central, el impulso al ferrocarril que va desde Arequipa hasta Puno y luego hasta Cusco. Luego de ello no hubo más proyectos de ferrocarriles. Hoy tenemos importantes proyectos que están desarrollándose, estudios definitivos, perfiles que están trabajándose y tenemos los ferrocarriles en Lima que estamos impulsando. Nosotros nos sentimos satisfechos que el día de ayer hayamos podido encender la tuneladora de la línea 2 del Metro de Lima, obra que es estratégica e importante, que tengamos ya avanzado en más del 95% el tramo 1A, que son 5 kilómetros que van a permitir el tránsito entre evitamiento y el mercado santanita de cientos y miles de ciudadanos en los próximos meses, en el mes de septiembre, en una marcha blanca y que nuestra tuneladora Delia haya empezado a acabar un túnel de 17 kilómetros desde la estación San Juan de Dios hasta la estación Insurgentes en el Callao. Ahí nuestra tuneladora Delia, que se denomina Delia en homenaje a la primera ingeniera graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería, va a representar indudablemente un paso muy importante para que podamos tener este primer tren subterráneo en Lima metropolitana. No puede haber un transporte seguro y sostenible y digno si no tenemos propuestas de sistema integrado de transporte. Y eso es lo que estamos desarrollando. Se está desarrollando en el Lima y Callao. Nosotros hemos firmado convenios para la implementación de corredores y de sistemas integrados de transporte en Cusco y Tujillo y estamos a punto de firmar uno en Arequipa. Es decir, nuestras principales cuatro ciudades, Cusco, Tujillo, Arequipa, Lima y Callao van a tener sistemas integrados de transporte y hacia eso debemos caminar en todo el país. Adicionalmente a ello, tenemos que promover también transporte sostenible y es por eso que hemos transferido recursos económicos a 25 municipalidades provinciales del país para que puedan construirse 430 kilómetros de ciclovías. Estas ciclovías ya se están construyendo, ya se están avanzando. Recordemos que la bicicleta es el medio de transporte anticovid por naturaleza porque yo no tengo ahí que subir a ningún otro vehículo y no tengo que tener intercambio con ninguna otra persona. Es mi vehículo personal. Entonces, en ese sentido, nos parece importante que existan ciclovías y se promueva el uso de la bicicleta en el conjunto del país y en eso hemos dado pasos importantes en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Somos conscientes que los trámites que se desarrollan en el Ministerio eran trámites que a veces resultaban complicados y incorrosos. Aún no continúan siendo, pero hemos dado pasos fundamentales en diseñar el mecanismo para obtener la licencia electrónica. Hoy, más de 18 mil ciudadanos, más de 18 mil limeños tienen licencia electrónica y eso nos permite provocar, hacer de que otros ciudadanos comiencen rápidamente a obtener este brevete, ¿no es cierto?, de manera digital rápidamente. Además, a un costo absolutamente módico de 6 soles 80, menos de 2 dólares. Estamos, además, impulsando para que otras regiones del país también adquieran el sistema y sean acompañadas por el Ministerio para que también puedan entregar brevetes de manera digital. Cajamarca, y yo quiero saludar especialmente al gobernador, va a ser la primera región que en las próximas semanas también va a entregar brevetes digitales. Esperemos que hacia meses de septiembre, octubre, noviembre, todas las regiones de nuestro país puedan entregar brevetes digitales. También desde el Ministerio nosotros hemos buscado que los ciudadanos de menores recursos se trasladen en el menor tiempo posible y con el menor costo. Por eso, hemos subsidiado pasajes en vuelos que van hacia la Amazonía y subsidiado también pasajes en el ferry que transita por el río Amazonas. Todos estos proyectos, lo que generan, es una ejecución presupuestal muy importante. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones representa en inversión pública cerca del 50% de la inversión pública del Gobierno Nacional. Hoy podemos decir con satisfacción que en el primer semestre nosotros hemos ejecutado casi 35% del presupuesto que teníamos asignado en nuestro presupuesto, en el PIN, casi del 35% de nuestro presupuesto, cerca de 5 mil millones de soles. Esto es sumamente importante, no solo porque permite la ejecución de los proyectos que tenemos encargados, no solo porque permite, efectivamente, garantiza también la reactivación económica de nuestro país. Y eso es algo que consideramos fundamental. Otro tema central es la lucha contra la corrupción. Ahí, junto con la procuraduría del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, hemos venido acompañando lo que es la forma en la cual se ha dado trámite a los arbitrajes que se producen en el conjunto, que tienen generalmente los proyectos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Esta era una forma que muchas veces significaba recursos del Estado que terminaban siendo trasladados a privados por acciones diversas. Hoy nosotros podemos decir que el 80% de los arbitrajes que en los cuales participa el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son ganados. Esto nos ha permitido ahorrar recursos por 1.800 millones de soles, sumamente importante y un trabajo sostenido por parte de la Procuraduría del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sin lugar a dudas, ocurrida la pandemia, uno de los problemas centrales era que todos teníamos que comprometernos para luchar contra el COVID. Nosotros teníamos a la unidad ejecutora legado de los Juegos Panamericanos, encargada de la administración, la operación y el mantenimiento de la diversa infraestructura que se construyó durante los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Sin embargo, legado de los Juegos Panamericanos es un operador logístico y podemos señalar con satisfacción que es el mejor operador logístico que tiene hoy el Estado. Y es por eso que se le encargó importar oxígeno y se han importado 684 toneladas de oxígeno. Se le encargó comprar plantas de oxígeno y se han comprado 22 plantas de oxígeno y está en proceso de compra una cantidad de cerca de 13 plantas adicionales. Se le encargó colocar hospitales temporales y se han colocado 10 centros de atención temporal en diversas partes del país. Se le encargó operar, administrar centros de vacunación y hoy en Lima, legado de los Juegos Panamericanos, administra 31 centros de vacunación. Los dos vacunacar que están en la Costa Verde son administrados por legado de los Juegos Panamericanos. 11 de esos centros de vacunación operan, por ejemplo, en el vacunatón tan importante y que ha tenido tantos logros. Trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, trabajo coordinado con el Salud, trabajo coordinado con el conjunto de instituciones vinculadas al proceso de vacunación. Como Ministerio de Transporte y Comunicaciones, estamos convencidos de que el esfuerzo realizado es importante. Sin embargo, hay una agenda aún grande por desarrollar. Hay aún una agenda grande por continuar. Sin embargo, estamos seguros que este esfuerzo nos ha permitido conectar regiones, nos ha permitido conectar el país, pero sobre todo, conectar la vida de los peruanos. Gracias. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú El Perú 2021 Gracias.